La revista Lecturas lleva este miércoles en su portada una de las parejas más sorprendentes de este 2022. Sería ni más ni menos que Iker Casillas y la influencer Rocío Osorno. Según la revista, el futbolista llevaría meses viéndose en secreto con la sevillana en Madrid y habrían tenido ya una romántica escapada a París juntos. Aunque Iker intenta ser lo más discreto en su vida personal, según desvela la publicación, estaría muy ilusionado con Rocío. La influencer es una de las más reclamadas por las marcas y está separada igual que el portero. Rocío se casaba en 2019 en una boda en la capital hispalense y se separaba un año y medio después con dos hijos en común. En 2021 llegaba la sonada ruptura de Sara Carbonero e Iker Casillas con un comunicado que confirmaba que su historia de amor había terminado. Ahora, casi un año después, parece que el portero retoma su vida sentimental de la mano de Rocío Osorno, aunque por el momento los protagonistas de la historia no se han pronunciado.